Decime si te vas Acompañar Dejaría Todo Para Ver Ver Si vos Queres Por donde Salís Hoy Puedo andar Por algo Y verlos Un rato Hablo de hablar Cantar Y andar Y sentarnos A descansar Si Mirarnos Si me Si te va a mirar el cielo ¿A dónde vas? Hoy, recibe si te va ¿Qué te har? ¿Cómo te va? Yo soy yo, recibe si te va Mirar Nos, recibe si te va Mirar Nos